Muy pero muy buenas tardes, nosotros estamos con la bendición del Dios de Israel, quien presenta para todos ustedes el 11-330 César Pervés y Durán, 22-456, productor independiente de controles y musicalización, el bachiller Cristian Gil. Y acompañan a la licenciada. Su servidora Eva Cuberos, estamos con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes en esta hora en que se derrama la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos con ustedes en vivo en la coronilla de la Divina Misericordia. Nos pueden llamar al 0276-343-1662 y unirse con nosotros en esta coronilla. Coloque allí cada una de sus intenciones, también pueden enviar su mensaje de texto al 0424-704-1430. Y prenda su velita, encienda su velita, encienda su velita en este momento para que el Señor envíe esa sabiduría, esa misericordia en cada uno de nuestros hogares. Nos colocamos bajo la presencia de nuestro Señor en este momento, bajo la presencia del Espíritu Santo, para que nos ayude y nos guíe en esta hora de la misericordia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Son las tres de la tarde, es la gran hora de amor. Son las tres de la tarde, mi divino redentor de los cielos desciende tu perdón y tu gloria son las tres de la tarde, oh divina misericordia son las tres de la tarde, oh divina misericordia oh Jesús yo te adoro te contemplo en la cruz de tu corazón brota tu infinita compasión dulce amor dulce amor de mi vida en ti está la victoria ¡oh divina misericordia! son las tres de la tarde, oh divina misericordia misericordia son las tres de la tarde, misericordia santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén decimos el querido creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo y la Santa Madre de la Iglesia Católica y la comunión de los santos y el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna, amén espiaste Jesús pero la fuente de vida brotó para las almas y el mal de la misericordia se abrió para el mundo entero oh fuente de vida insondable misericordia divina abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en ti confío en ti confío 3, 4, 3, 10, 6, 6, 2 para que se unan con nosotros en esta primera decena de la coronilla de la divina misericordia con los misterios dolorosos vamos a contemplar en esta coronilla los misterios dolorosos el primero la oración de Jesús en el huerto Padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu muy amadísimo hijo nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión de misericordia de misericordia y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión y del mundo entero por su dolorosa pasión 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 para su dolorosa pasión de endurecer Gracias, señora Luisa. También una bendición muy especial. Casi no se oye. Pero nosotros sí la oímos bien, gracias a Dios. Sí la escuchamos bien. Luisa, bendiciones, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en la primera decena. Decena de la coronilla. Dios le bendiga. Usted también, papá, mamá, puede enviar o nos puede llamar al 0276-343-1662 para que se una con nosotros en esta segunda coronilla de la Divina Misericordia en donde vamos a contemplar el segundo misterio doloroso como es la flagelación de Jesús atado a una columna. 343-1662. Esperamos su llamada para que interactúe con nosotros en esta coronilla. Mientras tanto, Padre Eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu muy amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. 343-1662. Mensajería, profe. Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Abraham me envía los mensajes de allá para acá De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Amén 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 Con quien tuvimos el menso honor Por favor Señora Betty Casadiego Betty Casadiego Betty Pero yo quisiera participar De una vez a una otra Que viene con la otra Por un día Sí, mi niña Pero por favor Bájale un poquitico A su radio Al radio Al radio Porque nos hace feedback Por el efecto Gracias mi niña Ok ¿Nos escucha bien? Sí, claro que sí ¿De qué parte nos llama? Por favor De 23 de enero Parte alta Ay, 23 de enero Qué bien, qué bien Parte alta Pido por todos los enfermos Del mundo Y por mi enfermedad Tenía mucho No lo digas En comunicarme con ustedes Y por la salud de ustedes Para quienes nos ayudan Mucha salud y prosperidad Amén Y que Con la misericordia del Señor Creo que sí Con firme convicción Sea usted Recuperada De su salud No es necesario que digas Verdad Lo que tienes Pero solo el Señor lo sabe Gracias Bendica Ya vamos a ¿Mensajería, profe? ¿Algún mensaje? Para Bendiciones Bendiciones Señor César En esta coronilla De la divina misericordia Acción de gracia Por la sanación De Carmen Jaqueline Finalizó sus quimioterapias Ahora chequeo Exámenes Dios mediante Todo saldrá Muy bendecido Su hogar Barrera Rincón La concordia Y que la sangre De la sangre de Cristo Te siga cubriendo Mi niña Amén También oración Por mi hermano Cumplió años El 17 El 17 Está en Colombia César Gilberto Barrera Bendiciones Para Gilberto Largues César Gilberto Barrera Dios les bendiga Así como ellos En el 0424 704 1430 Enviaron su mensajito Lo pueden enviar Ustedes también Dios les bendiga Vítica preparada Para la ejaculatoria Por favor Sí señor Estoy listo Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo La sangre Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación Y los pecados Y los pecados Del mundo entero Por su dolorosa pasión Nosotros En misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia En misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia En misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia En misericordia En misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión En misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión En misericordia En misericordia En misericordia De nosotros Y del mundo entero Amén Amén Betica Muchísimas gracias Jesús en vos confío Amén O sangre y agua Que brotaste Del sagrado corazón De Jesús Como una fuente Inagotable Jesús en vos confío Amén Gracias Betica Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga Amén Igualmente Amén Buenas tardes 343 1662 Tercera decena Tercera decena De la divina misericordia Pueden unirse con nosotros 343 1662 343 1662 0276 343 1662 662 Para unirse con nosotros En esta Tercera decena Buenas tardes Buenas tardes Con quien tenemos el inmenso honor por favor Aro, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Coronel Ceballo de la Rotaria Coronel Como esta mi hermano nuestro Bien gracias Esperando por aquí su visita Si le pedimos Públicamente Disculpas Coronel Este Pero si cuando tengamos la disponibilidad Porque lo que pasa es que Voy a serle sincero Coronel Cuando terminamos acá Yo arranco Arranco para Para Micheline Y usted sabe ¿No? No, no, si, si Yo se que es difícil Por eso digo Todas las cosas de Dios son Cuando el dispone Y cuando No cuando uno dispone Sino cuando él dispone Si señor Inclusive he invitado a muchas personas Hasta por Por internet y todo Y Nadie ha venido porque Entonces bueno Aquí está la imagen esperando que alguien venga Y especialmente con algún problemita Que lo ponga él Para que lo ayude y todo Y nos ayude a todos Amén, amén 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 Gracias estimado Coronel Por 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 Que un caballero ¿No? Que nosotros busquemos Que nosotros busquemos Eh Al Señor de la Gran Misericordia En este tiempo Eh De Camino a Pentecostés Pero ahí está el Señor Tres de la tarde Fueron las promesas A Santa Elena Kowalska Correcto Que Que nos Profundicemos Profundicemos Tres de la tarde De su pasión La cual Vino Por Todos nosotros a padecer No tenía necesidad Por Ser el Hijo de Dios Pero Ahí nos dejó Ah Ceballos Nos dejó el Señor Tanta enseñanza Por eso Tres de la tarde Si están en Colombia En estos momentos Son las dos de la tarde Y esperar la hora El momento Que sea Tres de la tarde En cada región Así es Bien mi hermanito Coronel Calculatoria Por favor Padre Eterno Voy a aprender Padre Eterno Yo te ofrezco El cuerpo Y la sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación De nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión de misericordia de nosotros y del mundo entero Jesús en vos confío, Jesús en vos confío divina misericordia en vos confío, en vos confío Amén Muy bien, mi estimado Ceballos, Coronel, muchísimas gracias bendiciones para usted, para su entorno, para su familia Gracias, igualmente Gracias, mi hermanito Bueno, buena tarde Estamos pendientes, ¿bien? Con ella esa visita, Evita Un compromiso Amén Bueno, cuando quieran la hacemos Dios le bendiga Sí, sí, estamos aquí en esta hora de la misericordia para pedirle al Señor por todas nuestras necesidades Esa misericordia que se abre en las tres de la tarde Misericordia de Jesús O sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente inagotable de tu misericordia para nosotros Jesús en ti confío Llevo en esta quinta decena de la divina misericordia Cuarta, cuarta Cuarta la hizo el Señor Coronel Y en la quinta Ah, es la quinta la que viene Estoy perdido aquí entonces Buenas tardes ¿Con quién tenemos el menso honor, por favor? Muy buenas tardes Buenas tardes Con Daniel Duque, Palmira, Guasimo Daniel, ¿cómo está mi hermanito? Todo bien, gracias a Dios Bien, muchísimas gracias Daniel de Palmira Muy bien Casi no se escucha Casi no se oye No, no se oye A ver, vamos a ubicarnos bien Ahí, a ver ¿Me escuchas ahí? Ahí sí, si hay un poquito de escuchar mejor, sí Daniel Duque ¿Preparado para la ejaculatoria, Daniel? Sí, ¿cómo no? Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo El alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los pecados del mundo entero Usted por favor, por su Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros De misericordia de nosotros No estábamos en duda No estábamos en duda De que si fue cuarta o quinta Pedimos al Señor Sí, sí, sí Pedimos disculpas Betty hizo Continuó con nosotros La segunda Pero siguió con otra tercera Perfecto Pero queremos que un oyente Pero bueno, vamos a oír Vamos a atender este llamado Y queremos que un oyente Evita haga completa la decena Por favor La decena Buenas tardes ¿Con qué tenemos el mensonor? Por favor Con Ana Gutiérrez de Colón Ana, niñita, ¿cómo estás? Saludos para Patricia Para Isaac ¿Sí? De Colón ¿No se escucha bien, Anita? ¿Aló? ¿No se escucha bien, mi niña? Más o menos A ver Muy lejos Nos unimos a sus intenciones Ana, Dios les bendiga Y bueno, en este quinto y último misterio Sí Sí, la crucifixión y muerte Aquí vamos a meditar La crucifixión y muerte De nuestro Señor Jesucristo En la medida en que vayamos Haciendo la coronita A ver, Anita Vamos a acomodar La cuestión del sonido A ver ¿Sí nos escucha bien? Anita Ajá, sí ¿Nos escucha bien? Sí Bien, por favor Si Patricia está ahí Por favor, para que una sus voces Vuestras voces Patricia ¿No se encuentra? No, no se preocupe No, está lejos Está muy lejos No se preocupe La jaculatoria cantada Por favor Padre eterno Padre eterno Yo te ofrezco El cuerpo y la sangre El alma y la divinidad De tu muy amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo En expiación de nuestros pecados Y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Por su dolorosa pasión De misericordia de nosotros Y del mundo entero Y del mundo entero Y del mundo entero Amén Muchísimas Muchísimas gracias Saludos Muchas bendiciones Saludos para Patricia Y para Isaac Con gusto Que Dios nos bendiga Amén Gracias Misericordia Concédeme oh Dios Y muéstrame Tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Con el rocio del hisopero Misericordia Misericordia Concédeme oh Dios Y muéstrame Tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Con el rocio del hisopo Mis culpas Tú podrás lavar Si tú me quitas El pecado Blanco cual la nieve Quedaré Misericordia Concédeme oh Dios Y muéstrame Tu inmensa compasión De todo corazón Te pido el perdón De mi delito Límpiame Señor Los sacrificios Que te ofrezco Tú no lo puedes Aceptar Por eso yo en el futuro Mi corazón Te inmolaré Misericordia Concédeme oh Dios Y muéstrame Tu inmensa compasión Tu inmensa compasión Cuando sea rescatado Cuando sea rescatado Yo a los demás Ayudaré Misericordia Concédeme oh Dios Y muéstrame Santo Dios Santo fuerte Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Y del mundo entero Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado Corazón de Jesús Como una fuente Inagotable De tu misericordia Para nosotros Jesús En ti confío Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado Corazón de Jesús Como una fuente Inagotable De tu misericordia Para nosotros Jesús En ti confío Oh sangre y agua Que brotaste del sagrado Corazón de Jesús Como una fuente inagotable de su misericordia para con nosotros Jesús en ti confío Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce y inmaculado corazón de María Sin la salvación de la alma mía Amén Oramos por los estudiantes de la UNEFA Especialmente el octavo semestre de Ingeniería Civil Del aire y del mar Cacua Roxy Sabiduría para ellos Amén Amén Que el alma que dude Lea, escuche estas consideraciones Sobre la divina misericordia Y se haga confiada Misericordia divina Que brota del seno del Padre En ti confío En casa también por favor Respondemos en casa En ti confío Misericordia divina Supremo atributo de Dios En ti confío Misericordia divina Misterio y comprensible En ti confío Misericordia divina Fuente que brota del misterio de la Santísima Trinidad En ti confío En ti confío Misericordia divina Insondable para todo entendimiento humano En ti confío Misericordia divina De donde brota toda vida y felicidad En ti confío Misericordia divina Más sublime que los cielos En ti confío Misericordia divina Fuente de milagros y maravillas En ti confío Misericordia divina Que abarca todo el universo En ti confío Misericordia divina Que baja al mundo en la persona del Verbo Encarnado En ti confío Misericordia divina Que emanó de la herida abierta del corazón de Jesús En ti confío Misericordia divina Encerrada en el corazón de Jesús Para nosotros y especialmente para los pecadores En ti confío Misericordia divina Impenetrable en la institución de la Santa Hostia En ti confío Misericordia divina en la institución de la Santa Iglesia En ti confío Misericordia divina en el sacramento del Santo Bautismo En ti confío Misericordia divina en nuestra justificación por Jesucristo En ti confío Misericordia divina que nos acompaña durante toda la vida En ti confío Misericordia divina que nos abraza especialmente a la hora de la muerte En ti confío Misericordia divina que nos otorga la vida inmortal En ti confío Misericordia divina que nos acompaña en cada momento de nuestra vida En ti confío Misericordia divina que nos protege del fuego infernal Misericordia divina en la conversión de los pecadores Misericordia divina asombro para los ángeles e incomprensible para los santos En ti confío Misericordia divina insondable en todos los misterios En ti confío En ti confío Misericordia divina que nos rescata de toda miseria En ti confío Misericordia divina fuente de nuestra felicidad y deleite En ti confío Misericordia divina que de la nada nos llamó a la existencia En ti confío Misericordia divina que abarca todas las obras de sus manos En ti confío Misericordia divina corona de todas las obras de Dios En ti confío Misericordia divina en la que estamos todos sumergidos En ti confío Misericordia divina dulce consuelo para los corazones angustiados En ti confío Misericordia divina única esperanza de las almas desesperadas En ti confío Misericordia divina remanso de corazón paz ante el temor En ti confío Misericordia divina gozo y éxtasis de las almas santas En ti confío Misericordia divina que infunde esperanza perdida ya toda esperanza En ti confío Oh Dios eterno en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa Y aumenta tu misericordia en nosotros Para que en momentos difíciles no nos desesperemos Ni nos desalentemos Sino que con gran confianza Nos sometamos a tu santa voluntad Que es amor y misericordia misma Amén Dolor de los cuerpos que sufren enfermo El hambre de gentes que no tienen pan Silencio de aquellos que callan por miedo La pena del triste que está en soledad Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufren Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufren Dolor de los hombros sin trego oprimidos Cansancio de brazos en lucha sin fin Cerebros lavados a base de eslogan En ritus amargos del pobre infeliz Dolorosa De pie junto a la cruz Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufren Tú conoces nuestras penas Penas de un pueblo que sufren Acudo a tu misericordia Dios compasivo Ya que solo tú eres bondad Aunque mi miseria es grande Y mis ofensas muchas Confío en tu misericordia Porque eres el Dios de la misericordia Y desde tiempo inmemorial Nunca se ha oído Ni el cielo ni la tierra Recuerdan que un alma confiada En tu misericordia Haya quedado decepcionada Oh Dios de piedad Solo tú puedes justificarme Y jamás me rechazarás Cuando yo arrepentida Me acerque a tu corazón misericordioso De cual nadie ha sido rechazado jamás Aunque haya sido el pecador más grande Antes el cielo y la tierra se vuelven a la nada Que misericordia deje de abrazar a un alma confiada Jesús amigo del corazón solitario Tú eres mi puerto Tú eres mi paz Tú eres mi única salvación Tú eres la serenidad en los momentos de lucha Y en el mar de dudas Tú eres el rayo brillante Que ilumina el sendero de mi vida Tú eres todo para mi alma solitaria Tú comprendes al alma Aunque ella permanezca callada Tú conoces nuestras debilidades Y como un buen médico Consuelas y curas Ahorrándonos sufrimientos Como un buen experto Oh Jesús Oh Dios eterno Te doy gracias Por tus innumerables gracias y bendiciones Que cada latido de mi corazón Sea un himno nuevo de agradecimiento a ti Oh Dios Que cada gota de mi sangre Circule para ti Señor Mi alma es todo un himno de adoración A tu misericordia Te amo Dios Por ser tú Mi misericordia Amén 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 Cristo amoroso Que en la cruz clavado Tu pecho muestra Por mi amor herido Lava en tu sangre Con eterno olvido La mancha torpe De mi vil pecado Por ser fuente de bienes Me has amado Y con muerte afrentosa Redimido Por ser yo de mal Este ofendido Y tus justos preceptos Quebrantado Tu real palabra Es obligado a darme Los bienes Cuando yo te los pidiera Con tan gran caridad Llegaste a amarme Oye Señor Mi petición postrera Pues moriste por solo perdonarme Perdóname Señor Antes que muera Antes que muera Amén Antes de cerrar esta Hermosísima coronilla Queremos agradecer a muchísimos oyentes nuestros Que en el silencio evita Ahí en su recámara En su cuarto Incluso mujeres y hombres privados de libertad Porque sabemos que escucha Y que escuchan siempre Radio Natividad Desde el fondo Allá escondiditos Desde el fondo de su corazón Repitan conmigo esta siguiente oración Señor Jesús Que nuestros pies Vayan juntos Que nuestras manos Se recojan unidas Que nuestros corazones Latan al unísono Que nuestro interior Sienta lo mismo Que el pensamiento De nuestra mente Sea uno Que nuestros oídos Escuchen juntos El silencio Que nuestras miradas Se compenetren Profundamente Fundiéndose La una en la otra Y que nuestros labios Supliquen Juntos Al eterno Padre Para alcanzar misericordia Amén 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 Dulce Madre No te alejes Tu vista de nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y nunca Solo nos dejes Ya que nos proteges Tanto como verdadera madre Bendícenos tu María Y haz que nos bendiga El Padre El Hijo Con el Espíritu Santo Amén Estuvimos con la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén Que presentan Para todos ustedes El 11-3-30 César Vélez Y Durán 21-4-5-6 Productor Independiente Con el Espíritu Santo Y la licenciada La señorita Mariana Y me acompañó Con la licenciada Su servidora Eva Cuberos Gracias a todos Los que estuvieron En esta hora De la coronilla Quienes nos llamaron Luisa Betty Coronel Daniel Ana Dios les bendiga Y a ustedes también Que estuvieron allí En el silencio Haciendo esta coronilla Con nosotros Dios les pague Y saludos Y bendiciones Para nuestros colegas Allá La queridísima Perla del norte De Cúcuta Norte Allá En Cúcuta Norte De Santander Donde están nuestros Panitas Nuestros hermanos Amigos Carlos Coronel Coronel Apellido Porque es Coronel Pero Coronel El señor Sabaya Coronel De la Fuerza Armada Pero está Mi pana Coronel Carlito Coronel Locutor De Cúcuta Está Fernay Está Wilso Colmenares Está Cipriano Ellos siempre También conectados Con Radio Natividad A través de 101.7 En Todo lo que es Esta zona Metropolitana Y llegando a La queridísima Perla del norte Cúcuta Y por supuesto Saludando también A nuestros Estimados Y estimadas Quienes Están Conectados No se partan De Radio Natividad Conectados En la zona norte 95.7 FM Gracias Gracias a todos Bendecida tarde Gracias Marianita Oración Gracias a todos ¡Gracias!